Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo. María Montessori, además de una médico italiana, pedagoga, psiquiatra y muchas otras cosas más, fue una educadora que ideó un sistema educativo o una metodología con su mismo nombre, el método Montessori. Hoy vamos a hacer dos muebles que se adaptan al espacio que ella proponía, pero no quiere decir que estos sean muebles Montessori. Bajo mi punto de vista, el llamarle muebles Montessori es un invento para poder vender algo más, pero esto es sólo un punto de vista. Si tienes una opinión diferente, dejala en los comentarios y podremos abrir un bonito debate. Vamos a hacer dos estanterías, una para juguetes y otra para libros, para que el niño pueda coger, o la niña en este caso, pueda coger tanto sus libros, sus cuentos o sus juguetes de manera independiente, siempre bajo la supervisión de un adulto. Lo primero que vamos a hacer es la plantilla. Para poder hacer la plantilla vamos a utilizar MDF de 5 milímetros y vamos a redondear todas las esquinas con el redondeador que nos hicimos con el láser, que ya os dejaré el enlace por aquí abajo para que podáis ver cómo se hizo. Vamos a utilizar también una fresa copiadora para poder copiar todas las formas necesarias. A continuación, en la plantilla vamos a hacer el hueco preciso para el rodapié, que suele ser más o menos de unos 9 centímetros por uno y medio de ancho, más o menos. Vamos a idear las patas. Lo suyo es que una de las patas tenga el mismo ángulo que la diagonal más grande que va a tener el mueble, para que tenga un punto estético algo más atractivo. Tienes el enlace para poder descargarte los planos en la descripción del vídeo junto con las instrucciones de cómo poder descargártelos. Recuerda que las medidas de los estantes las he hecho yo a mi gusto porque había necesidades que había que cubrir, pero eso no quiere decir que sean las que te favorezcan a ti. Veréis que la mayor parte de la plantilla se hace siempre con la fresa copiadora porque es muy versátil, tanto la que tiene el rodamiento en la parte de arriba como la que tiene el rodamiento en la parte de abajo. Vamos a hacer también con otra plantilla el asa para poder levantar esa estantería y a continuación cuando tengamos toda la plantilla preparada vamos a empezar a copiar en el contrachapado de 1 cm de espesor para poder empezar a hacer todo el mueble. Lo más interesante de tener plantillas es que nos sirven de cara a un futuro. Cuesta muy poco trabajo hacerlo y nos va a ahorrar mucho tiempo en un futuro. Ya que tenemos todas las planchas preparadas vamos a hacer los agujeros en el asidero para poder empezar a recortar el sobrante con la caladora. Una vez tengamos todo recortado vamos a utilizar de nuevo la fresa copiadora para poder dejar todo a la misma medida. En la estantería para poder dejar los juguetes vamos a hacer que el estante de en medio se regule a la altura que se necesite. Para no establecer siempre una altura fija. Ya sabeis que hay juguetes mucho más grandes o accesorios que son mucho más pequeños y caben mejor en una balda u otra. La manera de poder pegar los laterales al fondo del mueble va a ser con unas puntas. Vamos a poner un poco de pegamento, clavarle unas puntas y vamos a asegurar todo bien. En este caso estamos utilizando la plantilla para poner las guías correderas de los cajones de CREX que nos sirven estupendamente y así poder asegurar que está todo a una misma dirección. La segunda estantería va a ser para poder dejar libros, por lo tanto la parte de atrás de cada balda tiene que ser algo más alta. Vamos a hacer cuatro estantes de diferentes medidas para poder dejar libros un poco más pequeños o un poco más grandes. El método es muy similar al que ya hemos utilizado y le vamos a dar un acabado con aceite cera Osmo que está preparado para poder utilizar en juguetes infantiles por si en algún momento se lo llevan a la boca. Recuerda que tienes todos los planos y las instrucciones en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.